Lectura de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días al crecer el número de los discípulos, los de lengua griega se quejaron contra los de lengua hebrea diciendo que en el suministro diario no atendían a sus viudas. Los apóstoles convocaron al grupo de los discípulos y les dijeron, No nos parece bien descuidar la palabra de Dios para ocuparnos de la administración. Por tanto, hermanos, escojan a siete de ustedes, hombres de buena fama, llenos de espíritu santo, de sabiduría, y los encargaremos de esta tarea. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. La propuesta le pareció bien a todos y eligieron a Esteban, hombre de lleno de fe y de espíritu santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Simón, Pármenas, y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se lo presentaron a los apóstoles y ellos se les impusieron las manos orando. La palabra de Dios iba cundiendo y en Jerusalén crecía mucho el número de discípulos. Incluso muchos sacerdotes aceptaban la fe. Señor, que tu misericordia venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Señor, que tu misericordia venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Aclama injustos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Den gracias al Señor con la cítara. Toquen en su honor el arpa de diez cuerdas. Señor, que tu misericordia venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. Señor, que tu misericordia venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempos de hambre. Señor, que tu misericordia venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Cristo ha resucitado. Que creó todas las cosas y se compadeció del género humano. Aleluya, aleluya, aleluya. Al oscurecer, los discípulos de Jesús bajaron al lago, embarcaron y empezaron a atravesar. Era ya noche cerrada y todavía Jesús no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y el lago se iba encrespando. Habían remado unos cinco o seis kilómetros cuando vieron a Jesús que se acercaba a la barca caminando sobre el lago y se asustaron. Pero Él les dijo, soy yo, no teman. Querían recogerlo a bordo, pero la barca tocó tierra enseguida en el sitio a donde iban. Verbum Domini En las lecturas del día de Pascua ahora entramos a San Juan capítulo seis. Ayer tuvimos la fiesta de San Felipe y Santiago. Así que tenemos las lecturas del comienzo del capítulo seis. Pero ayer fue el quinto día de versículos y hoy tenemos el versículo 16, cuando Jesús camina sobre el agua. Y en este capítulo seis de San Juan tenemos el discurso del pan de vida, la gran enseñanza de la presencia real de Jesús en la Eucaristía. También podemos ver algunos de los escritos de San Pablo, por supuesto, en la institución, en la última cena. La narrativa está ahí, cuando Él dice, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, donde recibimos el concepto que nos enseña la fe católica acerca de la presencia real, que la Eucaristía no es meramente símbolo, no es solamente un significado imputado de la congregación de creyentes que se congrega, sino que verdaderamente es el cuerpo, sangre, alma y divinidad, que es su cuerpo y carne que consumimos. En el capítulo sexto de San Juan lo tenemos expresado de la forma más clara posible. En pocos días llegaremos a la cima de esta narrativa, pero aquí dice, todo el que coma de mi carne y beba de mi sangre tiene vida eterna y lo resucitaré en el último día, pues mi carne es alimento verdadero y mi carne es bebida verdadera. Todo el que coma de mi carne y beba de mi sangre permanecerá en mí y yo en él. Así como el Padre me envió, yo tengo vida por el Padre. Así pues también el que come de mí tendrá vida por mí. Lo dice de forma patentemente clara. Utiliza un lenguaje muy fuerte y al final escuchamos que muchos de sus discípulos se alejaron de él porque era una enseñanza muy difícil de aceptar. Pero Jesús en el capítulo sexto de San Juan comienza con este llamado a la fe, a creer en él como Mesías. Y luego ofrece esta enseñanza acerca de la Eucaristía, del pan de vida. Así que tenemos todas estas alusiones a quien ha de ser el Mesías, el nuevo Mesías, lo que las muchedumbres esperaban en el tiempo de Jesús. Y por seguro hubo mucho malentendido. Algunos meramente querían un Mesías político. Otros quizás veían la enseñanza del Antiguo Testamento acerca del Mesías. Tenían una comprensión más profunda. Y podemos ver algunos de esos temas en San Juan capítulo 6. Así que miramos a Jesús aquí a través de este lente de la gente que quería un Mesías, que fuera un Moisés nuevo. Porque sabemos que en el Deuteronomio capítulo 18, 15, Moisés escribe, El Señor vuestro Dios suscitará entre ustedes un profeta como yo, de entre vuestros hermanos a quien escucharán. Y luego es el final del Deuteronomio 34. No ha suscitado un profeta desde aquel entonces en Israel como Moisés, quien conocía al Señor cara a cara. Sabemos que el cumplimiento es más grande que el modelo. Y por supuesto sabemos que Jesús sería el Hijo quien está en comunión con el Padre siempre y que Él sería quien conoce a Dios cara a cara. Y a pesar que esta frase se utiliza para describir a Moisés quien solía conversar con Dios cara a cara, también vemos la escena en el Éxodo cuando Moisés pide ver la gloria del Señor. Y él pasa por el costado, esconde a Moisés entre las rocas. Solamente le deja ver la espalda, no su gloria. No hay una plenitud de comunión con Dios que Moisés hubiera podido tener como mera criatura. Pero Jesús es quien literalmente tiene comunión cara a cara como Hijo. Eso es lo que Él cumple en esta expectación de un nuevo Moisés. Vemos pues muchas alusiones a Moisés, una de ellas en las lecturas de ayer. En el ciclo normal, escuchamos que una gran muchedumbre había seguido a Jesús mientras cruzaba el mar. Tenemos a Kefarnam de un lado, en el lado occidental, y en el lado oriental de Galilea tenemos un área desértica, la región de los gentiles. Es un desierto como el lugar donde Moisés llevó al pueblo. Y es ahí donde él da su enseñanza. Leemos que sube una montaña, se sienta con sus discípulos, enseña desde un punto de autoridad. Así como Moisés enseñaba con autoridad, Moisés era el que daba la ley. Jesús especial en el Evangelio según San Mateo. Lo vemos cumpliendo esta nueva ley, las bienaventuranzas y la enseñanza de la oración nueva. El Padre Nuestro, que nos está guiando en una comunión más profunda, que no es posible con la Alianza Antigua. Porque recuerden, en la Alianza Antigua no la cumplieron. Tenemos el Reino del Norte, que fue invadido y dispersado en los años 700. Esa era Israel. Luego el Reino del Sur, Judá, fue invadido. Los jabilonios se los llevaron en cautiverio y fueron llevados de vuelta. Pero en Jeremías 31, habla de esta Alianza Nueva y dice, Él dice que Él los traerá de vuelta y reunirá, restaurará la casa del Reino del Norte y del Sur. En una nueva alianza, en un nuevo éxodo. Les hace falta algo más grande de lo que Moisés les proporcionó. Una alianza nueva en la sangre de Jesús. Para que la gente tenga su sangre y su cuerpo. El primer evento del éxodo, porque también escuchamos aquí que la fiesta judía de la Pascua estaba cerca. La Pascua fue la fiesta instituida en el evento del éxodo para conmemorar esa gran liberación de la esclavitud durante más de 400 años en Egipto. Como 1300 años antes de Cristo. Eso habría de cumplirse de la manera más suprema en Jesucristo. En una alianza, no con la sangre de la Cordero Pascual, sino con su propia sangre derramada en la cruz. Él nos iba a unirnos consigo mismo en esa fiesta. Recordemos que cuando Moisés fue al faraón, Dios le había dicho que diga, Israel es mi primogénito. Dile al faraón que déjeme a mi primogénito libre para que me pueda alabar en el desierto. No se trataba solamente de la libertad de la esclavitud física, sino que la meta final era esta alabanza. Y Dios les iba a dar, a través de Moisés, la ley, los diez mandamientos para enseñarles cómo rendir al alabanza y llevarlos en comunión con él. Así que el alabanza, y por supuesto, esto lo encontramos de forma realizada en Jesucristo. Podemos ingresar a ese sacrificio que Jesús ofrece al Padre, el sacrificio de su persona, para que a través de la Eucaristía, podemos ingresar a este de la manera más suprema. Y tenemos esto realizado en Cristo. Luego, escuchamos, cuando Jesús le va la mirada, ve la muchedumbre, y le dice a Felipe, ¿dónde podemos comprar suficiente comida para ellos? Esto lo dice para ponerles a prueba. Ellos no tenían suficiente, obviamente. Estaban en un área desértica, pero luego Simón Pedro, Andrés, el hermano de Simón Pedro, dice, aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos peces, enfatizando el punto de que no tenían suficiente. Así que, básicamente, le roban la merienda al muchacho. Y Jesús hace este gran milagro, la multiplicación de los panes. Y esto es prefiguración de la Eucaristía, pero también creo que causa revuelo entre la gente. Esto es lo que hace Moisés, da de comer al pueblo en el desierto con maná, llamado pan de los ángeles. La palabra maná significa, ¿qué es esto? No tenían ninguna experiencia de ningún tipo de pan como ese. Y este es un pan que proviene del cielo. Pero es una señal muy clara y patente para el pueblo. Es un milagro similar a Moisés. Escuchamos que tenían doce cestos de mimbre que llenaron de las sobras de lo que quedó de los panes de cebada. Y cuando la gente ve este milagro que había realizado, la gente dice, este verdaderamente es el Mesías, el que había de venir para cumplir la ley. Así que, ese es el Mesías que esperaban. Jesús dijo que habían de llevárselo, vio Jesús que querían llevárselo y nombrarlo rey, así que se retiró a la montaña para estar a solas. Sí, tenemos esta comprensión correcta de Jesús como el nuevo Moisés, pero también tenemos aquí el deseo de un Mesías político. Querían nombrarlo rey, querían que fuera rey. Fulton Sheen habla de ella como un rey de pan que les estaba dando alimento para que tuvieran fuerzas, para que pudiesen reunir un ejército y expulsar a los romanos. Hoy, en el Éxodo, vemos el siguiente capítulo y en el Evangelio tenemos el siguiente milagro cuando Jesús camina sobre el mar. Luego ha de regresar a Cafarnaúm donde dará los discursos del pan de vida y está caminando sobre el agua, los envía por delante y él les da el alcance y la respuesta que él da es, soy yo, no tengan miedo. Inmediatamente se reúnen con él. Así que él utiliza el nombre divino, soy yo, el nombre que le fue revelado a Moisés en la santa ardiente, que él es más que un profeta, que él es más que un ser humano, es el Hijo de Dios. Está realizando algo más grande que Moisés aquí y por eso es que él es capaz de expulsar el temor porque está con nosotros y puede vernos a través de la tormenta. Luego, en los siguientes versículos los vamos a ver en los próximos días, la gente come el pan, quedan saciados y luego llegan a la orilla, se reúnen con él en Cafarnaúm en la sinagoga donde ofrecerá los discursos del pan de vida y él les presenta un desafío, les dice, les digo, no me buscan no porque han visto una señal sino porque comieron el alimento, comieron los panes y quedaron saciados. no trabajen por comida que perece sino por comida que dura para la eternidad que el Hijo del Hombre les dará. Así que este pan perecedero solo puede hacer ciertas cosas por nosotros. Toda esa generación murió en el desierto después de comer maná. Él quiere darnos un alimento que dura para la vida eterna. Le preguntan ¿qué debemos hacer? esta es la palabra de Dios que ustedes crean en aquel quien él envió. Así que los está llamando a la fe y luego les voy a enseñar acerca de la Eucaristía. Que la fe precede esa recepción de la Eucaristía. Esa pregunta me la hacen mucho como sacerdote. Los que no son católicos preguntan ¿por qué no puedo ir y recibir comunión? y la iglesia pide que tengamos una fe verdadera una fe que sea correcta en su comprensión de qué es la Eucaristía de quién es Jesús antes de recibirlo porque no se trata de meramente un símbolo es el cuerpo sangre alma y divinidad de Cristo tenemos que entender lo que estamos haciendo tenemos que tener esa fe para recibirlo y a eso es a lo que él está llevando la muchedumbre le está confirmando que efectivamente es un nuevo Moisés pero más aún que eso él dice soy el hijo de Dios dice él y que tengamos fe en él él dice amén amén nos digo Moisés quien da el pan del cielo mi padre les da el pan verdadero del cielo pues el pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo él es el pan verdadero que da vida eterna para que a través de la fe él dice esto aquel que cree en mí tiene vida eterna pues esta es la voluntad de Dios que todo el que ve al padre cree en él y tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el último día pero esa fe es un verdadero comienzo pero como católicos creemos que la eucaristía los sacramentos perfeccionan esa fe y la llevan a una nueva plenitud la respuesta de ellos es el versículo 34 Señor danos siempre este pan danos siempre este pan este pan del que hablas quizás algunos todavía están pensando aún de un pan perecedero no solamente 40 años en el desierto pero Jesús quiere darnos más quiere darnos la eucaristía para que vayamos a la misa diaria y lo recibamos y podamos adorarlo rendir la alabanza y tener esa alabanza correcta que Dios quiere que realicemos incluso esto está en el antiguo testamento no me di cuenta a pesar que he predicado sobre esto muchas veces el éxodo 24 recuerdan en la alianza antigua cuando salen de Egipto llegan al monte Sinaí y hacen la alianza todo esto les ha revelado a Moisés lo que él debe decirle al pueblo acerca de la alianza las leyes y todas las prácticas que deben realizar y hay una escena muy dramática en donde él reúne al pueblo y realizan sacrificios ofrendas y toma la sangre hace un altar rocía parte de la sangre en el altar y parte de la sangre sobre el pueblo y les lee la alianza la ley y el pueblo responde todo lo que el Señor ha dicho lo haremos y seremos obedientes y Moisés toma la sangre y la tira sobre la gente él dice hágase pues la alianza que el Señor ha hecho a través de estas palabras y luego esta es la parte que me salté en la montaña con Dios Moisés y Aarón y Nadab y Abiu y siete de los ancianos de Israel subieron y vieron al Dios de Israel y a sus pies como si fuera pavimento había piedra de zafiro como el cielo claro como el cielo y no puso su mano sobre los jefes de Israel porque ellos contemplaron a Dios y comieron y vivieron comieron y vivieron y contemplaron a Dios una prefiguración clara de comunión de este banquete celestial que tenemos en la Eucaristía Jesús forma con nosotros una alianza nueva y su sangre que no ha de fallar queda realizada en él que nos lleva a un éxodo nuevo del pecado de la muerte a una nueva tierra prometida una tierra celestial una existencia celestial de vida eterna el pueblo hay un gran revuelo entre ellos cuando escuchan estas enseñanzas esta realización esta promesa de realización de Moisés y aquello con lo que estaban familiarizados y Jesús los llama una fe incluso mayor en la Eucaristía y vamos a ver en estos próximos días que ese es un desafío para el pueblo y es un desafío para nosotros creer y luego aumentar esa fe al vivirla incluso en el mundo natural que le llaman las personas que se dedican al manejo del tiempo y de la eficiencia dicen a veces queremos el deseo y luego hacemos grandes cosas y ellos les dicen salgan y empiezan a hacerlo y el deseo se acumula creo que lo mismo es verdad con nuestra fe cuando practicamos la fe cuando venimos a misa cuando pasamos tiempo en adoración cuando leemos las escrituras y meditamos sobre su palabra o quizás en referencia a la Eucaristía esa fe aumenta ese deseo aumenta dándonos siempre este pan ese deseo crece en nosotros y tenemos que aferrarnos a esto porque no podemos simplemente quedarnos en el plano intelectual tenemos que practicar la fe confesar nuestros pecados y recibir al Señor con fe plena pero nos quedamos fieles a este tesoro del pan de los ángeles que Él nos ha concedido